La Buena Estrella 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 Es de la orelha, la belleza, la pobre engrada La pobre amada, la pobre Solo me inquieta que el sol Y ahora vivo con tu mirada sin perro No me abandones con esto y sin amor y sin amorentas Yo no he querido decirte ni un mal Y ni tampoco el hacerte más de ser incomprendido Pues si vivo en el mundo Pues se ha nacido también de un nuevo ser Yo me emborracho la noche con sus días Solo tomando decirte ni un mal Y mi infeliz La pude abandonar el peor Solo me pierdo La pude y el dolor Seguimos, veremos, seguimos gozando Río y sabor Los usores del norte Ahora vamos a mandar este tema para todas las chicas guapas Que van a matar el gusano Tengo a los caballeros que van a matar el gusano Todos los muertos a la pista Todos los muertos a la pista Porque este tema se baila de esta manera Y nos vamos a arrancar el gusano Nos vamos reyes De las canciones que hemos grabado Suéltale paletito Y nos vamos a arrancar el gusano Y esto se llama Y cómo se mata el gusano ¡Segundo! 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 Y esto se llama Se levanta las manos Haciendo movimientos visuales Ahora le pones en el rey Se levanta las manos Haciendo movimientos visuales En el rey Se levanta las manos Haciendo movimientos visuales En el rey ¡Ven! Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. ¿Y cómo se mata el gusano? 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 ¿Cómo se mata el gusano? ¿Y cómo 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 se mata el gusano? Solo que ganar. Se pido se canta y correo, el guantito del señor, recorrido lo que fue. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Así como me la pago.